Hola a todos y bienvenidos a este tutorial de Nod32 donde aprenderemos a configurarlo, actualizarlo y hacer escaneos contra virus. Vamos a ir a este icono que es el de Nod, le damos doble clic y se abrirá esta ventana. Aquí a la izquierda podemos ver el estado de la protección, si se fijan sale toda la información, pero lo que nos interesa es el estado de protección. A la derecha podemos ver los detalles, aquí nos dice la cantidad de ataque bloqueado, de momento vamos invicto. La versión de la base de firmas de virus, esto es importante porque aquí sabemos si es que el antivirus está al día. Si le hacemos clic, se abrirá una ventana en internet donde nos dice la fecha del update. y ahí podemos ver si está al día. Si no, hay que actualizarlo, que eso lo vamos a ver más adelante. Esta es la opción de análisis, que lo vamos a ver más adelante también. La actualización. Aquí podemos actualizar manualmente el antivirus. Hacemos la actualización manual de base de firmas y va a empezar a descargar. Como ahora está actualizado nos va a dar este mensaje, así que solamente hacemos clic en aceptar. La configuración, que aquí realmente no nos vamos a meter mucho, a excepción de que estemos navegando por un proxy. Y solamente le damos ahí la opción de configuración del servidor proxy. Conexión mediante proxy. Y ahí lo va a detectar solo. Vamos a detectar proxy. Y ahí lo detectaría en esta parte, pero como no estoy por proxy no va a detectar nada. Así que lo dejamos como está. Herramientas. Aquí podemos ver archivos de registro, que eso no lo vamos a tomar. Es un registro de todo lo que ha pasado, virus que han pasado por aquí. La cuarentena. Aquí quedan los archivos que estaban infectados y que no se pudieran desinfectar, pero que quedan guardados. Y las tareas programadas. Vamos a ver análisis del ordenador. Hacemos clic en análisis personalizado. En este caso vamos a ver el disco F, que es un disco más chico porque si pongo el C se va a demorar un montón y el video se va a alargar mucho. Vemos configuraciones. Objetos. Que esté todo marcado. Esto se hace solamente una vez porque queda guardado. Opciones de análisis. También que esté todo marcado. Desinfección. Tiene que estar en desinfección exhaustiva. Extensiones no se toca. Y en otros lo dejamos tal cual. Aceptar. Y aceptar. O sea, analizar. Termino el análisis. Ha finalizado 24 segundos. Cantidad total de objetos analizados 153. Objetos infectados 0. Cantidad de objetos desinfectados 0. Listo. El equipo o el disco que analizamos está limpio. Vamos a aceptar. Ahora si queremos borrar los archivos en cuarentena podemos ir a herramientas. Cuarentena. Y borramos estos que están puro tomando espacio porque están infectados y no se pueden desinfectar. Entonces lo marcamos. Y presionamos suprimir en el teclado. Nos va a preguntar si estamos seguros de eliminar los archivos. Le decimos que sí. Y listo. El equipo está limpio. Y protegido. Espero les sirve y les haya gustado. Nos vemos en el próximo tutorial.